Cristian Chávez ya no quiere hablar de RBD. Dice que ese tema ya lo cerró. Le preguntaban, ¿pero no va a haber regreso? No, no, no creo. A mí me gustaría, pero no creo. Oye, ¿pero qué pasó con las finanzas de RBD? De eso ya no voy a hablar. Oye, ¿qué pasó con Anaías? Te hizo cara si se fue. Porque ya ese tema está cerrado, lo cual deja muy claro que sí hubo distanciamiento y que no se llevan bien. Ahora ganaron millones de dólares. Así que con eso pues pueden dejar de trabajar si quieren. No hay ninguna complicación porque ya rascándose la pancita pueden vivir ellos y sus hijos de otras generaciones como reyes. Porque hablamos de millones de dólares. Entonces, pues no habrá más RBD, pero ahora ya se van a dedicar cada uno a lo que le gusta. Maite Perroni, actuar a la música. Dulce María ya lanzó un dueto. Pero, en fin, ya cada quien. Poncho Herrera nunca entró al regreso, pero le ha ido muy bien como actor. Ya cada uno tiene su camino. Christopher Uckerman es muy buen actor. Lo vi en una serie y cómo me gustó. Yo la verdad no lo recuerdo. O sea, sé que ha hecho cosas, pero me sorprendió verlo nuevamente y actúa muy bien. Así que felicidades para Christopher Uckerman. Se estrenó ya en México una nueva temporada de Circo del Sol. Que si ustedes recuerdan, año con año, traen un espectáculo a México y lo estrenan. Y siempre con muy buenos resultados. Ahora se llama Curios, pero con K. Y estuvieron muchos famosos, como siempre, en este estreno. Muy contentos de poder ver el espectáculo. Iban con sus familias, con sus hijos. Y bueno, quien quiera, ahí está en la carpa Santa Fe. Mariano Osorio entrevistó a Pepe Aguilar. Y dice que, pues, él hizo una entrevista con mucho respeto. Y sí le pidió, como digamos, anuencia a Pepe para ver hasta dónde le podía preguntar. Y que Pepe le dijo, tú tranquilo, pregunta lo que quieras. Qué padre que esté en esta actitud, Pepe. Y pues él da sus puntos de vista en medio de, les digo, de la tempestad que vive su hija Ángela. Y dice que, pues, le ha costado trabajo soltar. Y cuesta trabajo entender que los hijos tienen que tomar las riendas de su vida. Y ya una vez que se van de tu casa y son adultos y se pagan sus cosas, pues, ya uno ve desde la barrera. Pero a él le ha parecido muy difícil. Y sí lo es. Por eso en el proceso hay que entender que los hijos son prestados. Pero claro que cualquiera, pues, cuando viene el síndrome del nido vacío, duele y pesa. Pero cuando uno los ve felices y realizados, goza. Y cuando uno ve que no les va bien en algo, sufre. O sea que, ay, no quiero recordar este lugar, Roger. Ayer, por donde venimos pasando aquí, por donde llega uno a reforma, chocamos, chocamos. Y fue triste. ¿Vienes perdido? No, ¿verdad? Vienes bien. Y entonces recordé este lugar, un choquecito que hubo. Y me tuve que bajar, salir corriendo, ir a hacer mi live. Ay, perdón que interrumpí. Pero recordé este momento. Total, que Mariano Osorio estuvo muy feliz con la plática que tuvo con Pepe Aguilar. Que dice que lo ve muy bien y muy relajado. Eric del Castillo tiene 90 años. Y le dieron un reconocimiento, como siempre, muy merecido. Y dice que él, de plano ya, confiesa que es mandilón. ¿Cómo? ¿De que no? ¿Y por qué no? Pero dice que todo le dice a su mujer. Ay, sí, mi amor, sí, mi amor. Pero una cosa es mandilón, Donnery, y otra cosa es dar el avión, ¿eh? Porque también uno se da cuenta cuando te dan el avión. Así que, ay, ya entré al puente y me veo rara, pero estoy platicándoles de Eric del Castillo. Geraldine Bazin confirma que sí está abierta al amor, pero que ahorita no tiene pareja. Y que sus hijas están bien después de todo el escándalo que se vivió con Gabriel Soto. Luego también ya convivían con Irina y tampoco Irina Baeva. Todo esto a las niñas o a los hijos, pues sí, lo resienten. Pero tienen el apoyo y el soporte de su mamá. Entonces creo que eso es importante. Y también le preguntaron que si ella sabe si Gabriel Soto e Irina ya volvieron. Y dijo, por supuesto que yo sé todo, pero no se los voy a informar. Ay, Geraldine, pero dino si sí o si no. Porque eso de yo sé todo, pues nos dejó con la misma duda. Pero me dio risa como contestó. Bueno, Banda MS está en Los Ángeles por terminar su gira de todo este año. Y están orgullosos de ser referente de la música regional mexicana, pero con un detalle. Dicen, jamás hemos tenido un escándalo, no hemos generado escándalos. Y en este mundo es difícil sobrevivir sin show, sin escándalos. Y la verdad que sí, siempre se mantienen muy al margen. También les cuento que Ernesto La Guardia dice que ha batallado por el estado de salud de su esposa. Aunque nunca ha hablado muy claramente de qué se trata o qué tiene. Ha sido muy prudente porque tal vez su esposa no quiere. Pero siempre como pareja, cuando se enferma la otra persona, pues creo que debe de ser muy complicado. Así que dice que espera pronto ya la familia esté como si nada. También les cuento que Bárbara de Regil, ven que va a estar, ya les conté en un reality. Que es de pareja, secretos de parejas. Y me fui y puse a averiguar si va a ser como pues muy cordial o también va a haber pleitos. Y pues obviamente va a haber provocaciones. Porque dicen que en todos los realities tiene que haber conflictos. Que si no son muy aburridos. A mí me extraña que haya aceptado Bárbara porque ella había mantenido siempre como muy alejada su vida privada. Además su marido no se dedica a esto, pero a ver qué tal resulta con las parejas. Ya han hecho otros realities de parejas. Así que ya estaremos viendo cómo es el resultado. Ana Bárbara, ¿qué tal que no para de trabajar? Y siempre está haciendo en redes sociales sus bailes y todo. Y lo hace de maravilla y lo hace muy bien. Es muy guapa y además yo la he visto en el escenario y siempre canta maravillosamente bien. Así que también muchas felicidades. Y también les cuento que Mbalia está felicísima con su pareja. Se hizo ahora para el alfombro un peinado padrísimo. Y dice que pues ella sigue trabajando, que tiene muchos planes en conjunto. Le preguntaron si querrá tener otro hijo, pero ya tiene como 4 o 5 Mbalia. Creo que ya con esos, porque cuidar a tanto hijo es un logro y luego cuestan, cuestan y bastante. Y ya ven que Calimba se enojó con la prensa. Y dice que ya está harto de que le pregunten lo mismo. Y luego me encanta porque dice, ay, es que ustedes que no saben, no conocen su país. Los juzgados están cerrados. Ay, pues el que no conoce es él. Hubo el sábado 12 de octubre, se reunieron en el Poder Judicial para el problema con los tribunales federales y los magistrados. Y que cree que el 16 de octubre regresaron a labores. Entonces lo que quiso decir Calimba es que como estuvieron cerrados, se atrasaron muchos casos que apenas están atendiendo. Pero creo que lo explicó mal o el que no sabe bien qué pasa es él. Él estaba muy tranquilo y todo, pero obvio, pues como es un tema de abuso sexual, le molesta que le estén preguntando. Sobre todo porque dice que no hay mayor información. Pero siempre hay una manera de contestar. Siempre puedes decir, miren, como ya les comenté, el caso va en esto, faltan 6 meses. Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo. Por cierto que Melisa, quien lo acusa, ya ha quedado callada y no ha vuelto a decir nada más. ¿Qué creen? Que hay más, pero hasta ahí les cuento.